Música Los directivos españoles de la zona centro que incluye las comunidades autónomas de Castilla, La Mancha y Madrid prevén una proyección de empleo neto de más del 4% para el tercer trimestre del 2008. Así lo constata el estudio Manpower de proyección de empleo, informe que analiza a nivel mundial la intención de los directivos de incrementar o reducir sus plantillas cada trimestre. A nivel nacional, el 10% de los directivos encuestados prevé incrementar su plantilla desde este mes de julio hasta septiembre, mientras que otro 10% prevé reducirla. La mayor parte de los directivos españoles no prevé ningún cambio. En lo que se refiere a sectores, los directivos de energía eléctrica, gas y agua son los que prevén una mayor proyección de empleo neto, por el contrario, los de minería e industrias extractivas son los que prevén una contratación más pesimista, con una proyección de empleo neto de 13 puntos negativos. Música